El paseo de la familia Hidrogo Astonitas terminó en tragedia luego que una de las camionetas en las que recorrían los lugares turísticos de Chota se volcó a unos 200 metros dejando como saldo dos personas fallecidas y dos heridos. La camioneta quedó en toda la pendiente con una gran parte de la carrocería destrozada. La densa neblina que cubría la carretera Tacabamba-Chota habría provocado el disiniestro que ocasionó la muerte de padre e hijo. Los fallecidos fueron identificados como Felipe Hidrogo Ramírez de 78 años de edad y su hijo Wilson Augusto Hidrogo Astonitas de 56. Hasta el momento no se puede determinar por cuánto se están haciendo las diligencias preliminares a fin de determinar cuáles son las causas del accidente porque tenemos por esta zona en este tiempo las lluvias constantes, tenemos como se llama la neblina que por acá siempre persiste entonces todavía no se puede determinar las causas del accidente. En tanto que los heridos Berta Astonitas Flores de 79, el conductor Mercedes Panta Paluche fueron hospitalizados en el nosocomio de Chota. Han estado de tránsito por acá por la jurisdicción de Conchán, tenemos conocimiento que son de la ciudad de Chiclay y dos personas que se encuentran internadas en el hospital José Soto Cabenírez de la provincia de Chota según información de los colegas que se encuentran haciendo las diligencias en la provincia de Chota. Los integrantes de la familia Drogas Tonitas radican en Piura y después de mucho tiempo retornaban a Chota a visitar a sus familiares.